Esta tarde empujé a Arturo a la fuente, cayó en ella y se puso a hacer glu glu, con la boca, pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba, porque creía que Arturo se había ahogado. Pero no era así, ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien, ha pedido pastel de mermelada y mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las siete, casi hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó, cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho, que sí, que se tropezó. Es gentil, que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo, y volveré a hacerlo en la primera ocasión. Por lo demás si no ha dicho, que lo empuje yo, quizá sea sencillamente, porque sabe muy bien, que a mamá le horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello, con la cuerda de saltar, y se fue a quejar, con mamá diciendo, Elena me ha hecho esto, mamá le ha dado una terrible palmada, y le ha dicho, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá ella se lo ha contado, y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre. Por eso comprendió, y esta vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada, se lo he pedido a mamá yo también, tres veces, pero ella ha puesto cara de no irme. Sospechará, que yo fui la, que empujó a Arturo. Antes, yo era buena, con Arturo, porque mamá, y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero, desde hace un mes, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es, para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caparichoso, pero ahora es detestable. Sin parar está pidiendo esto, y lo otro. Y mamá cede casi siempre. A decir verdad, creo, que en todo un mes solo lo han regañado el día de la cuerda de saltar, y lo raro es, que esta vez no era culpa suya. Me pregunto, por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece, que ya no soy su niñita. Cuando besó a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy, con ellos, pero continúan desinteresándose de mí. Puedo jugar junto a la fuente lo, que quiera. Les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día, por qué mamá se había vuelto, así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado, desde arriba, con ese aire burlón, que toma adrede, para hacerme rabiar, y me ha dicho, que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije, que no era verdad. Él me dijo, que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá, y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día, que le apreté el cuello, con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa, a pesar de la palamada, que él había recibido, que fui a su recámara, y le dije, que lo mató. Adia, esta tarde me ha dicho, que mamá, papá y él iban a ir al mar, y, que yo no iría. Se rió, y me hizo muecas. Entonces lo empuje a la fuente. Ahora duerme, y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara, y esta vez no tendrá tiempo de gritar, tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín, y yo la tomé. Con esto, se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola, al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la, que me obligan a dormir, desde hace un mes.